Buenas tardes, desde la Concejalía de Asociaciones queremos presentar el Mercadillo Vecinés, que va a ser el día 21 de enero. Ha sido una idea de la Asociación de Vecinos del Barrio de Los Dolores, en el cual tenemos aquí a César Portillo, presidente de la Asociación del Barrio, que es mejor que él para que nos dé todos los detalles de este próximo evento. Vamos a explicar en qué consiste el Mercadillo Vecinal. Bueno, es dar una segunda oportunidad a todo eso que tenemos en el trastero, darle un segundo hogar que sí le puede dar uso a esas personas. Es la idea que tenemos la asociación. ¿Dónde será? Pues en la esplanada, ahí en el barrio de Los Dolores, el día 21 de 10 a 2. Va a ser una mañana así cómoda y va destinada esa idea a todos los vecinos del municipio. Y, aparte, si hay alguna asociación que quiera también participar, es importante que las personas no ejerzan una actividad económica profesional y que no sean para fines comerciales, que sean para uso personal o para la propia asociación. De momento son 20 puestos, el proyecto inicial, pero si hay que abrir más puestos, se pueden abrir. En el Mercadillo no se va a permitir ni la venta de alimentos ni la venta de animales. La inscripción se hace en el estudio Fotovideo César Portillo. Hay un enlace en la página web de asociaciones del barrio de Los Dolores que se pueden descargar el PDF, lo rellenan y me lo traen. Pero también se lo puedo imprimir ahí en el estudio fotográfico de César Portillo. Lo rellenan y ya los dejo ahí inscritos hasta el día 12. También vamos a colaborar con un poco de mucho para hacer una recogida de alimentos, para hacer un apoyo en estos tiempos que corren, que todos tenemos que ayudarnos unos con otros.